Galilea Montijo es una de las conductoras más polémicas y famosas del mundo del espectáculo en México, pues gracias a su talento, belleza y personalidad, logró conquistar el ojo del público, lo que la llevó a consolidarse como una de las favoritas de los productores. Sin embargo, no todo ha sido miel sobre ojuelas en la vida de Montijo, pues en distintas ocasiones ha sido ridiculizada por sus desatinados comentarios, y ahora nuevamente fue víctima de la humillación ante otra gran celebridad. Todo ocurrió durante el programa Despierta América, en donde estuvo como invitada nada más y nada menos que Jennifer López, la cantante estadounidense, y realizaron un enlace en vivo con el programa Hoy, por lo que Galilea Montijo fue la encargada de realizar la entrevista. Sin embargo, las cosas no resultaron como esperaban, pues Montijo quedó excluida de todos los reflectores, debido a que casi no pudo hablar. Los seguidores de Galilea Montijo expresaron su inconformidad y le reclamaron a Magda Rodríguez, pues aseguraron que fue una humillación pública hacia la conductora de hoy, quien se mantuvo como toda una profesional en todo momento. Sole 150.106 no me gustó, XQ no dejaban que Alara Galilea no podía interactuar bien Eren Sol 1 estuvo pésimo, solo una pregunta le permitieron hacer a Gali, sí. Hasta este momento la conductora no se ha pronunciado al respecto, pero se espera que en los próximos días lo haga. Con información de La Verdad Noticias y Publimetro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.